¿Cómo poner cursiva en Discord? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Eso quiere decir que la puedes descargar en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra aplicación Discord. Listo, entonces vamos a irnos a la parte inferior y vamos a seleccionar la primera opción en donde se encuentran nuestros mensajes. Una vez aquí, pues vamos a localizar nuestro chat, en este caso este. Ahora vamos a hacer un clic en donde dice enviar mensaje a y el nombre de tu usuario. Muy bien, una vez aquí, pues vamos a buscar el asterisco. ¿Sí? Y vamos a escribir el texto que queremos poner en cursiva. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y para terminar, vamos a volver a poner el asterisco. Una vez listo nuestro mensaje, vamos a dar en enviar. Y automáticamente se ha convertido en cursiva. Listo. Esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tú tienes tal vez alguna pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. No olvides revisar cada uno de los videos que tenemos en nuestro canal porque sé que alguno de ellos te va a ser de mucha ayuda. No olvides también regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.